Hoy es el día en el que compraremos la última mejora de nuestra mochila También estaremos completando otra parte de la zona de árboles Y sobre todo quiero ir a pescar el día de hoy Hola a todos, yo soy RawGamer para quien no me conozca Así que por favor prepártelo a favorito, tu bebida favorita Y espero que disfrutes de este gameplay Pero gente, estamos aquí en nuestra pequeña granja Hoy no es cumpleaños de nadie, no hay eventos hasta el día 16 Y bueno, como ya lo vieron en la intro Pues vamos a hacer todo ese montón de cosas el día de hoy Me interesa obtener ya la mochila Gente, a ver si puedo comprarla también te digo Uy, están listos nuestros brócolis Mira tú, esto está muy bien Toma, toma y toma Aquí hay más, aquí abajo hay más Que planteé creo que en diferentes lugares Lo que vienen siendo los brócolis Que no me acordaba yo Vale, voy a vender los normales Me voy a quedar solamente con los de calidad oro, ¿vale? Ok, vamos a guardar cositas Guardamos, listo Y ya están listos también nuestros lingotes de oro Que estuvimos haciendo en el capítulo anterior Que por cierto, si no lo has visto Te invito a que vayas y lo veas También crafteamos este anillo El anillo de Yoba Que no sé muy bien lo que hará Pero bueno, lo quería tener sin más Sinceramente Agarramos el cebo deluxe Lo dejamos aquí Para que se haga muchísimo más Y ya después Pues cambiaré el cebo deluxe Aquí en mi caña, ¿vale? Vamos a ver si están listas las setas El día de hoy Yo esperaría que sí Sinceramente Vámonos Vámonos Están listas Voy a venderlas Yo creo que todas Sinceramente Y lo que voy a hacer también Es que no sé Vale Voy a intentar Es que no sé De craftear Ni iba a decir yo Es que no sé si lo compré Sinceramente El parche este de tierra No lo tengo, ¿no? Tendría que comprarlo también Pero es que creo que cuesta bastante carito Porque necesito tener Más hierba disponible Para cuando llegue el invierno Porque es que si, ¿no? Todos mis animales Se van a quedar sin comida En invierno En invierno No salen afuera Los animales Porque hace frío, ¿no? Pero Pero Se van a llevar todo El heno De los De los hilos Por cierto Aquí está la incubadora Todavía no se termina De incubar Lo que viene siendo El huevo sombrío Lo cual me interesaría bastante A ver ¿Hemos acariciado a todo mundo? Sí Me faltaría ordeñar A mis vacas No sé si ya las otras Dos vacas extras Me podrían dar Leche ya Yo diría que no Creo que esta es una de ellas No, se me fue A ver Oye, 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 bro No, todavía dice que es demasiado joven Para darme leche Entonces Esta también ¿Cuál será tú La que me dé? Esta, ¿no? No produce leche Dice Ah, perdón Esa era la gallina No, disculpa A ver Uno, dos, tres, cuatro A ver De momento tengo los cuatro Que siempre me han dado Pero claro Yo quiero la leche De las otras dos vacas Que compramos En capítulos anteriores A ver Vamos a Dejando que esto se haga Pues mayonesa Leche y demás Como ya lo saben Esto es lo que vamos a hacer Pues todos los días Al amanecer Ya está Después nos dirigiremos A hacer nuestras cosas Nuestras aventuras En el pueblo Vale Vamos a dejar esto por aquí Toma, toma, toma Lo dejo Ir Uy, mira Mis árboles Que plantamos aquí Ya están casi por crecer Eso también está Muy bueno A ver Requeriría Mira, me voy a llevar El cebo de lujo Para cuando quiera ir a pescar Pues tenerlo ahí De reserva ¿No? A ver Es que tengo Esto lleno Lleno, lleno, lleno Necesitaría Otro cofre Para comida Y demás Porque es que Los estoy llenando Muy rápido También te digo He estado guardando Varias cosas Lo cual está bien A un futuro O para cuando queramos vender O hacer mermeladas Vinos Demás Está muy bien Vale Es domingo Hoy está la señora del carrito A ver si trae Algo Interesante Pero primero Pero primero vamos a ver Si puedo comprar Ya la última mejora De esto Yo esperaría que sí A ver Vamos a ver Diez mil Venga me lo compro Estoy loco Guau Me quedé con mil Pero es que Ya tenemos Todo el inventario Pues prácticamente disponible Porque en capítulos anteriores Eso era lo que me Me detenía más El tema del Pues el inventario Porque no podía llevar Cosas Pero al fin Al fin Hemos obtenido La última mejora Básicamente Pues de la mochila Con eso ya Yo estoy bastante satisfecho Ahora bien Me quedé pobre Sí Sinceramente Pero ya con esto Ahora sí que sí Yo creo que podríamos Empezar A ahorrar Todo el dinero Que pues Obtengamos Para las mejoras O los lotes Del mercajoja Por cierto Que son estos De aquí abajo Vale No me va a saludar En esta ocasión La señora No me saluda Lamentable A ver Que vende Brote de Ruibarbo Esto es una 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 planta Creo Una flor Mejor dicho Vale Semillas de coliflor Nada bueno Nada bueno Lamentable Lo que vende Señora Pero no pasa nada Nos vamos a ir Al mar Y vamos a estar Pues prácticamente No es cierto Mentira Mentira Voy a ir a Completar O a plantar Las semillas Que tengo Extras Que me salieron Hace poco tiempo Vale Vamos a agarrar Todas estas breas De pino Guau Cuantas breas De pino Me estoy llevando Tú de verdad Lo de las breas De pino Es una bendita locura Es de lo que tengo Más De lo que producen Los árboles Vale Piñas Ya está Mira me voy a llevar También una cosita Que sería Esto A la matista Porque en el capítulo Anterior Yo quería darle Su regalo de cumpleaños A Abigail Y no se lo pude dar Porque se me olvidó Pero si la encontramos El día de hoy Pues se lo vamos a dar También ¿Por qué no? A ver Mira aquí también Brea de pino Ya está lista Pero bueno Tú Pero bueno ¿Cuántas breas de pino? Vamos a tener listas Hoy Tengo 16 semillas De piña Que creo que son Las únicas semillas De árboles Que tenía Pero no pasa nada No pasa nada Lo vamos a plantar Ya que estamos aquí Porque mira tú Mira ahí está Lo que viene siendo Linus Hola Linus Buenas tardes ¿Cómo estás? A ver Piña ¿Dónde estaba yo Plantando esto? Aquí Aquí Vámonos Aquí si puedo Toma 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 La voy a plantar ahí Pero no sé si crezca ahí Sinceramente Toma Toma Ahora aquí 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 ya no me dejaría Aquí sí me dejaría Pero lo vuelvo a decir No sé si va a crecer ahí Listo Hemos plantado Absolutamente todo Y esto va Creciendo Constantemente Todavía estamos Yo creo A tiempo De que en Verano Perdón En invierno Ya esté Crecido Todo Yo lo creo Firmemente Vamos a ver Si podemos encontrar A Abigail Por algún lugar De estos Espero yo que sí Suele estar a veces Virando en el puente O incluso En el museo Así que también Vamos a ir al museo Por si las dudas Está por ahí Pero bueno Vamos a ver Qué onda Necesito darle El regalo Que no le di El regalo En el anterior Capítulo Se me olvidó Se me olvidó Por completo Por estarme Dedicando a otras Cosas Lo olvidé Por completo Pero bueno No pasa nada Si lo encontramos Hoy va a iniciar El amor Y ya te lo digo yo Tengo listo Por favor Que esté aquí Por favor Que esté aquí No está No está Abigail 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 ¿Dónde estás? Estará Es que no sé Dónde puede estar Sinceramente Se me va a ir El tiempo Buscando a Abigail No pasa nada Vamos a ir a pescar Un rato Y ya después Volvemos a buscarla Vale Tengo Por cierto Un momento Que yo Estoy aquí Jijijaja Y creo que Nunca he venido Otra vez Por esta parte A ver si hay Algo que pueda Yo Si mira Hay erizos Solamente hay un erizo No te lo puedo Estar creyendo Si no Tiene un huevo De tiempo Que no venía Yo aquí A recolectar Cosas Y solamente Un erizo De mar Lamentable Esta parte De la playa Si no puedo Poner cosas aquí Yo creo que No sirve De nada Sinceramente Vale Voy a cambiarme El cebo de lujo A ver Que onda A ver si me da Más suerte Pero yo digo Yo digo que no Mira También me voy a comprar A ver si puedo Porque no me acuerdo Cuanto cuesta El aparejo este De los De los ¿Dónde está? No, esta es trampa Para acá Este Me lo compro Venga Ya está Me quedé pobre Ahora sí que sí Me quedé pobre Tengo 300 De oro 300 monedas Tú Espero Que salga cuenta Y que me salgan Un huevo De pescaditos Porque es que sí A ver Pescamos Vamos a estar un rato Pescando Hay que subir Todo En los niveles De las habilidades Que estamos Prácticamente Cerca del nivel 10 Del último nivel De todas las habilidades A ver A excepción del combate Que estamos en 7 Pero bueno Tampoco puede ser mucho En el combate ¿No? Vale A ver No me va a salir Un cofre ¿Verdad? No, no me sale Lamentable ¿Qué será este? Esperemos que algo Bueno Esto es una sardina Vale Seguimos pescando Un ratito Pues yo que sé Como hasta las 6 Hasta las 5 Venga Y ya después Buscamos a Abigail Si está Por alguno De los alrededores No me sale No me sale Cofre Lamentable Si me equipe El aparejo O no me lo equipe O el corcho No se ni como se llama A ver Un momento Si, si me lo equipe Pero vamos a ver Oye Yo quiero mis cofres Del tesoro Eh Por cierto Las dos sardinas De calidad Eridio Bastante bueno Vale Otro Cofre hoy Hoy no es el día De los cofres Lamentable Oye Oye La última vez que vinimos A pescar Me salieron Un huevo De cofres Otra anchoa Mira una anchoa Perdón No otra no La primera anchoa Del día A ver Venga Pesca Pesca Vámonos Oye Está picando Bastante Bastante rápido Será por el cebo De lujo No lo sé No sabría decirte Vale Perfecto Esta es otra anchoa Más Vale Pescamos otro rato Voy a buscar a Abigail A los alrededores Y si no Seguimos pescando Vale Regresamos aquí Al mar No te lo puedo estar creyendo Las benditas algas asquerosas Mira una anchoa De calidad de iridio Bastante bien A ver Ya van a ser casi las 5 Vamos a ir a buscar a Abigail Por alguna parte Cerca de su casa Podría estar O podría que no También te digo Lo cual Eso No sé yo No sé yo A ver Por favor Uy ¿Ese quién es? Nah Carby Vale Estoy viendo al alcalde Veo a Penny Veo a Maru Veo a Alex Pero A Abigail No la veo Abigail Estarás en tu casa A ver Abigail Aquí está Pierris Puedo entrar por aquí Perfecto Oye Abigail No está Abigail En ninguna parte Puff No sé Dónde podría estar Sinceramente No sabría Dónde está Por arriba Podría estar arriba Es que no Tengo la menor idea Mira Ahí está su mamá Que no me acuerdo Cómo se llama No me acuerdo Cómo se llama Caroline Caroline Se llama Caroline Ya lo recuerdo Pero Abigail Ni sus luces Necesito darle el regalo Tú Que no me voy a ir satisfecho Sin darle el regalo Más que nada Porque no se lo di en su cumpleaños Tú Lo cual fue Buah Fue lamentable Tú Fue lamentable Uy ¿Esto qué es? ¿Una ciruela? Esto es una ciruela ¿No? A ver Ciruela salvaje Vámonos Una ciruela salvaje Oye Abigail ¿Dónde estás? Abigail Me estoy entrando en pánico Me está dando algo Abigail Oye Oye ¿Dónde estás? Si no está aquí No sé si va Al bosquetizón O algo Pero es que Lamentable Tú ya te Ya te digo yo Son las 7 y ya Y no la encuentro Hmm Eh No sé No lo sé Hoy Hoy el día No está saliendo Como yo quería Eh Ojito ¿Estará aquí? Es que no estaba ¿No? Hace rato que vinimos No está Oye Mi hermano Brother Este Pues nada Pues nada Todo por no ver Su horario Eh De De las cosas que hace Me cago en todo Me cago en todo Es que no se ve No se ve Lamentable Voy a Voy a pescar en el río Ya Porque es que si ¿No? Pierdo el tiempo A ver Momento Por favor Que pesque algo bueno Y que me salga un cofre Acá Eh Epiquísimo Oye no me sale Venga 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 Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Vámonos Vámonos Es que lo pido Y me lo dan Cofrecito Y por favor Que salga algo Espectacular Del cofre Yo solo pido Que salga algo Espectacular Del cofre Por favor ¿Eso qué es? Eh Besugo ¿Vale? Uf Huevas de besugo Y cebo de lujo También Vale Pues está bien Sinceramente No me quejo Para nada Por favor Que salga algo bueno Algo bueno Una alga Una alga verde Tú para cagarla Para acabarla de cagar Es una locura Pero bueno Algas Oye hermano Las algas ¿Qué pasa con las algas? Una jujacola Y mi cebo deluxe Se ha desperdiciado En esas cosas Es increíble Por favor Que me salga otro cofre ¿Otro cofre? Vámonos Es que lo pido Y me lo dan Por favor Algo espectacular Un artefacto Que no haya entregado O algo Por favor Por favor Por favor Venga Venga Es el momento Es el momento Huevas de besugo Y dos Egeodas de hielo A ver Podríamos obtener Cosas buenas De las geodas Pero claro No sé yo No sé yo Sinceramente Vale Listo Por favor Dime que Uy ¿Esto qué es? Un besugo Venga Otra vez Otro besugo Por favor Otro cofrecito Tú Otro cofre Venga 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 Otro más Otro más Es que no me lo dan Las algas Ya me voy Yo me voy Es que de verdad Es que para Para pescar algas Pues mejor no pesco nada Sinceramente Abigail No sé dónde estaba No le pude dar Su regalo Lamentable Tú Lamentable Pero vamos a vender Todo lo que obtuvimos Hoy Lo vamos a vender Ok A ver Varios peces De calidad Uy Ya están listas Nuestras mermeladas Ojito Le damos Le damos Le damos Le damos Esto también Este también Esto también Y poco más Sinceramente Lo demás me lo guardaré A ver Guardamos 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 Perdón Guardamos Y listo Tengo que vender Cosas de aquí Porque es que si No No sé Vamos a hacer Otra vez de moras Venga Mermeladas de moras Listo 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 Y listo Y vendemos Las seis Venga Son seis Tendría que ser más de eso Es más Voy a ver Qué se necesita Para hacer esto Voy a tener que vender Todo lo demás Porque es que ya no tengo Espacio en los cofres Vendo 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 Me agarro esto Vale Me pongo esto aquí Y las huevas De besugo Es que no tengo Espacio No tengo espacio A menos que venda Este salmonete Y ponga las huevas Y ya estamos Lo tenemos Lo tenemos Ahora bien Cómo se Cómo Ah perdón Este Cómo se crafteaban Estos barriles Creo que son barriles No sé si son barriles Ahorita lo veremos Pero primero Vamos a guardar El cebo Y vamos A hacer Perdón Agarrar Nuestros productos animales Ya procesados Listos para vender Y El barril ¿Dónde está el barril? Ah no Envasadora Madera Piedra Y carbón Madera Piedra Y carbón Tú Tendré A ver si tengo Pero Y carbón Es que carbón Tendré que ir a la mina Tú otra vez Puedo hacer 5 Me voy a hacer las 5 Ya está Estoy loco Necesitaré En los próximos capítulos Ir a Otra vez a la mina Tú Porque es que sí ¿No? Es que sí ¿No? Vale Lo tenemos Y vamos a poner Más moras Ya está ¿Dónde están las moras? Vale Esto va a tener una diferencia de tiempo Cuando salgan ya hechas ¿Eh? Y eso no me va a gustar para nada A ver aquí Listo Y vendemos Pues todos nuestros quesos Y mayonesas Toma 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 Y toma Y listo Listo Lo hemos conseguido el día de hoy Por cierto Tengo que acordarme De dejarle siempre Aquí a mi gato Relleno eso de agua ¿Eh? A ver Voy a poner este por ahí también ¿Por qué? Mira Lo voy a poner aquí abajo Lo voy a poner Es que ¿Dónde? Mira Lo voy a poner aquí Me faltaría uno En este En esta esquina ¿Eh? Tendría que poner también Más antorchas o algo Porque es que Si no Esto se ve Rarísimo de noche Vale Vamos a dormir Acariciamos a nuestro gato Y dormimos Y vemos La cantidad que hemos ganado El día de hoy Espero que sea algo Muy guay Es que si es buenísimo Mira, 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 mira 5600 A ver No se compara A lo que gastamos Con la mochila Pero está muy bien Sinceramente Vale Vamos a ver Si podemos Spoilearnos de algo El día de hoy Vamos a ver A ver Tenemos correo Tenemos listos Muchas cosas Uy, miren gente Están listas Nuestras calabazas No nos salió Ninguna Calabaza Extra grande Pero bueno No pasa nada Pero eso lo veremos En el siguiente capítulo Así que por favor Coméntame Que te pareció este Y ya sabes Suscríbete Si no lo estás Dejame un buen like Activa esa campanita Y comparte este video Y nos veremos En el siguiente episodio Gente Chao